Te estás jugando la temporada, o algo más que la temporada. Si quieres ser torero, sale al toro y juégatela como hombre. Tú te dejaste uno vivo, ¿no? Sí, pero con 30 años y con 14 corneos, y no estabas en Sevilla. Entras a matar, no te escondas, Manolo. Hazlo por mí. Bueno, ¿por quién quieres? Yo sé que tú eres torero, Manuel. Calla la boca. ¿Pero por qué te asustas? Yo no me asusto ni de mi padre. Tú no tienes cojones ni vergüenza. Prefiero verte muerto a rajado. Pues no me vas a ver ni muerto ni rajado. Lárgate de aquí, puerta, jugado. ¿Qué pasa? No, te la pita un penalti armati. ¡Ele, Mario! Manolo, es el día de tu alternativa. Vamos, hombre. Dame la muleta de la paz, que esto lo arreglo yo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Déjame, tíme lo jodido. ¡Quierta, fuera a todo el mundo! Es increíble. Acaba de saltar al ruedo un espontáneo singular. El padre de la criatura. Señores, esto es una vergüenza. Déjame la muleta. ¡Eso antes, eso antes! ¡Tenía que estar ahí, babarracho! ¡Juncar! 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 Tatito, déjalo, te estás toreando tú. ¡Gracias por ver el video!